Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios. Nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones. Lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña, no solo política de persecución, también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal.